Bueno, Fenders del Fiat 600, tenía dos ideas, o los hacemos de fibra de vidrio o los hacemos de chapa Yo creo que mejor mal conocido que mal por conocer Fui, gatillé, me compré las dos chapas que necesito, esta chiquitita es de 2x1, de 1,25 milímetros de espesor Esta es la que voy a estar usando para reparar los zócalos y las partes traseras del falco en las que están detrás de lo que sería el guardabarro Todas las partes del pasarrueda, todas esas partes de ahí, vamos a estar usando chapa de 1,2 para el pasarrueda, no sé, necesita mucho espesor acá Además de esto ya hablé con el vago que me va a pasar los repuestos de esto, me van a mandar una puntera de zócalo, un zócalo y las dos reparaciones de guardabarro trasera Así que me van a quedar los dos guardabarro a la misma altura, va a quedar joya esto Las reparaciones más o menos, la forma que tienen es medio rara porque la está pispiando, medio que llega hasta acá y hace como una curva así No sé bien cómo es esta parte, la cuestión es que pasan por arriba del labio, entonces tengo que ver Yo ya lo corté ahí al límite, no puede quedar la soldadura ahí porque va a quedar feo Entonces estaba pensando directamente primero acá, cortar, seguir acá, cortar todo esto así puedo reparar la parte de atrás tranquilo Y después veo si me conviene cortarlo todo o solo ese pedacito Y la otra chapa más grandota es de 1,22 x 2,44 y de lo mismo que una placa de yeso para hacer una idea Y es de 0,9 milímetros, esta es la chapa que vamos a estar usando para hacer los fenders de adelante y de atrás de la maquinita Además de esto, denme un segundito que voy a correr la chapa en un lugar más cómodo Ahora sí, me di cuenta que dejé la que voy a usar primero en la parte de atrás A estas después le tengo que tirar un doble de 40, me voy a comprar para protegerlas Y con respecto al 600 con los ensanches de las ruedas vamos a encarar a hacer la modificación que quería hacer acá Vamos a hacer una pequeña toma de aire acá, estoy analizando todavía cómo lo voy a ensanchar Pero yo creo que ya tengo una idea básica de cómo encararlo, que eso lo vamos a hacer en un video aparte La parte de atrás es sencilla porque lo único que tengo que respetar es el círculo que corté de la rueda Que lo corté precisamente porque hasta ahí trabaja la suspensión del auto Pero para el ensanche de la parte de adelante tenemos el factor giro que no lo analicé ni siquiera, lo vi todavía Es básicamente lo mismo que acá atrás, me voy a subir adelante del auto Y voy a empezar a saltar como un enfermo con el auto girado para un lado, con el auto girado para el otro Y ahí vamos a ver qué pasa Me mandaron varios, el mismo video del mismo chabón que es un gallego, que no es Martín Gallego Es otro gallego, de gallego, holandia posta, es español El vago para ensanchar acá había hecho como unas fetas, lo había feteado todo y lo iba abriendo Lo abriendo y después copiando la forma de una forma así en diagonal Es algo parecido a lo que yo quiero hacer, pero me gustaría que termine derechito a mí Digamos, para explicarlo, que baje así en diagonal y que termine con un corte recto Y que el corte recto sea todo derechito completo No que termine así, como en un cono, eso no quiero porque no me gusta como queda Me gustaría que quede bien derechito Pero bueno, no soy profesional así que no tengo ni puta idea de cómo lo voy a encarar Algo que se me estaba ocurriendo era conseguir cartón así y hacer moldes de cartón Así que me compré una cinta de empapelar Poder ir haciendo todo lo que es el molde de lo que quiero Envisionarlo de alguna manera para después poder empezar a ver cómo hago los cortes de chapa Lo mismo que cuando vas a hacer una reparación que le cortas un cuadradito de cartón para ver la forma Bueno, esto me imagino que lo podemos hacer de una manera similar a esa Otra que puedo hacer acá atrás es buscar, o sea, hacer, por ejemplo, hacer el buche principal con el semicírculo ese Cortar una chapa, que era lo primero que iba a hacer Una lámina de metal recta, toda soldada al buche Que llegue hasta acá está el límite y ahí ya tenemos más o menos la forma principal Y podría tirar alambres gruesos, unos fierritos gruesos simulando la forma que quiero que tenga el nuevo guardabarro Y es como que le vamos haciendo un esqueleto, eso también estaría bueno para joder Así que bueno, eso lo vamos a estar encarando próximamente, no sé cuándo, capaz que me entusiasmo y empiezo mañana Pero no quiero decir nada todavía Hoy por hoy lo que tengo que hacer es seguir practicando con el autógeno Así que en este video eso es lo que vamos a estar haciendo Pero bueno, quería mostrarle cómo va a tomar el asunto esto y cómo va a tomar el asunto aquello Ahora el lunes recién le voy a mandar a pedir los repuestos Y calculo que en la semana o en la siguiente semana me van a estar llegando todo el repuesto del Falcon Y ahí le vamos a mandar mecha al Falcon Voy a ver si gatillo también, platita para disco de remoción y pulido, esos de fibra Y pelamos todo el auto a chapa también Capaz que aquel queda reluciente, color plata Así que bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es joder un poco más con la autógena Me tiraron algunos comentarios y vi algunos videos de yankees más que nada Porque son ellos los enfermos de la cabeza de toda esta huevada Igual en los comentarios me han dicho varias cosas En primer lugar fui, me compré, les hice caso a todos ustedes Esto me lo dijeron ustedes en los comentarios que use alambre más fino Me dijeron varios, así que fui y me compré Le dije dame el alambre más fino que tenga ¿Para qué? Me dice, para soldar con autógena Le digo, pero me compré uno que es como mi dedo así de gordo y no sirve El chabón fue al fondo, me trajo este, me dice, ¿te sirve este? Sí, le dame dos rayos, chao Así que ahí creo que tengo todo el aporte que necesito para los dos autos Encima es re barato, boludo, no tiene sentido La autógena es la soldadora más barata que es Así que ahora en un rato vamos a estar probando con el nuevo alambre Otra cosa que hice con este alambre Y con la pieza también voy a hacer es limpiar Me dijeron que limpia la soldadura Yo tengo la idea en la cabeza de que el autógena es una soldadora vieja y mugrosa Y en realidad es medio delicada también Necesita tener cierta limpieza de la soldadura porque si no queda fea Limpié el alambre, hice una soldadura y me di cuenta que chisporrotea mucho menos Y otra cosa que noté, además de esto Es de que la soldadura explota cuando vos estás soldando Vás soldando ahí, tranqui, chis, chis Y de golpe saltan chispas Algunas de las chispas salen disparadas directo a la punta del autógena Y es como que tapan el piquito a un segundo Ahí es cuando hacen las contraexplosiones esas horrendas Eso se soluciona También me lo dijeron ustedes Soldando bien de costeleta, digamos De costadito así, dándole bien en ángulo Porque ahí las chispas salen disparadas para aquel lado Si salen chispas es que o le estás dando demasiado oxígeno O estás calentando demasiado Así que eso también tengo que tener en cuenta Me dijeron que me consiga el pico doble cero Pero para este soplete no viene el doble cero Me quiero comprar un nuevo soplete porque este es gigante Tengo un sopletito que es más chiquito Y yo siempre veo en los videos Y el sopletito, el chabón lo tiene así Y la puntita del soplete está ahí, boludo Y yo digo, ¿cómo mierda tan chiquitito, boludo? Yo tengo una espada láser acá, boludo, mirá Vamos a cortar un pedazo nuevo de la chapa esta que me está quedando Lo voy a cortar ahí una punta Lo vamos a limpiar bien Le voy a hacer unos cortes con la mola Así nomás cortes, nomás que quede la hendidura, digamos Y vamos a tratar de rellenar con la soldadora esas hendiduras Y yo soy una espada láser Y yo soy el doble cero Gracias por ver el video. 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 El número 0. Acá en Argentina no le dan bola a eso, directamente lo hacen a la volada, lo hacen a la que te criaste y los viejos saben mucho de esto y los nuevos como yo no sabemos nada. La cuestión es que hay bastante video dando vuelta de esto y algo que muestran, el consenso general digamos a la hora de regular el soplete es que vos abrís el acetileno, prendes la llama, le das acetileno hasta que la llama queda, deja de largar el humito negro ese que larga, el larga como un humo negro. Cuando deja de largar el humo negro y medio que se vuelve como plumas acá en la punta, ahí vendría a ser la presión específica para el pico, la presión para la que fue diseñado el pico para trabajar. Ahí es cuando hay que abrir el oxígeno y juntar las dos, el cono externo y el cono interno para formar lo que es el dardo que es con lo que se suelta. Vamos a probar esa teoría, vamos a ver si funciona con el tema de la llama que justo antes de que desaparezca el humo y demás cosita y ver si con eso podemos soldar las fisuras que le hice a esa chapa. Según los yanquis en yanquilandia esto es de la siguiente manera, abrimos un poquito de gas, tenemos la llama ahí, como verán, a ver si se ve el humo negro, ahí se ve el humo negro. Bueno, vamos a abrirlo hasta que deje de salir ese humo negro, ahí más o menos dejó de salir el humo negro y medio que la llama empieza a hacer ese, como es como una plumita, como empieza a hacer una especie de pluma de ave fénix al final. Ahí supuestamente hay que abrir el oxígeno. Y ahí hay que unir las dos hasta que queda el dardo perfectamente armado. Me está jodiendo boludo, ahí se ve re bonita la llama. Bueno, vamos a probar con esto. Otra cosa del tema de, o sea, por qué hice esto, es porque esta es aproximadamente el espacio que voy a dejar entre un panel y el otro a la hora de trabajar tanto en el FIAS 600 como en el Falcon. No voy a poner chapa sobre chapa soldada por el motivo de que, y eso lo explican también algunos chapistas argentinos en algunos videos he visto que explican eso. Al juntar las dos chapas y dejarlas completamente pegadas a soldazas, es el cordón de soldadura y después si querés limar esto para que quede como una sola pieza, que es lo que quiero empezar a hacer. Porque si vieron en el fitito no lo hice eso, y al principio no me molestaba, de hecho no me molesta porque no soy detallista, pero quiero empezar a trabajar de manera diferente y quiero hacer desaparecer este tipo de cosas, este tipo de problemas, errores y cosas feas que se ven en el auto. O sea, empezar a meterle un poco más de onda y que queden las cosas un poco más facheras. Yo acá lo soldé prácticamente encimada a las chapas, sobre la otra, una sobre la otra. Y ahora si yo quiero limar esto me tengo que asegurar de que del otro lado tengo material. Ahora está bastante oxidado, ahora les voy a mostrar. La onda es que todo el cordón completito tenga cuerpo del otro lado para que a la hora de limar y hacer que esto se convierta en una sola pieza no quede débil la estructura. Este fue mi primer trabajo de soldadura conmigo. Ahí se ve. Una chapa, yo las dejé prácticamente pegadas y en algunas partes estaban tan pegadas que se encimaron. Le mandé costura y no penetró mucho, ¿ven? En algunas partes me zarpé y penetré bastante y en algunas partes hasta está el pedazo de alambre. Mientras quedara soldado el soca, lo que era lo que me importaba, ya estaba. No le iba a sacar la costura ni nada, de hecho no se la saqué, nunca se la saqué, nunca me importó y nunca tuve problema. Pero ahora quiero hacer las cosas un poco diferente. Entonces, vos lo encimaste, soldaste así prácticamente chapa contra chapa pegado y no le permitís a la soldadura que penetre. O que el pozo de soldadura se haga del otro lado, digamos. Entonces no tiene cuerpo. Porque cuando vos le pasás la lima por acá arriba, sacás la soldadura y queda prácticamente en deble. Y vos lo torcés así y clac, se quiebra. En cambio, si vos dejas ese pequeño espacio, que tampoco tiene que ser un gap así gigante, tiene que ser un pequeño espacio. Más o menos el disco de corte yo creo que está bien, así que por eso quiero practicar con el espacio de un disco de corte. Soldás y te deja las soldaduras y la haces bien, si sos bueno soldando, que es lo que quiero lograr yo. Te queda justo en el medio entre las dos piezas. Entonces después vos limás acá y tenés cuerpo de soldadura del otro lado, que es lo que yo quiero lograr. Bueno, mismo procedimiento de la otra vuelta. Configurar el enfoque primero. Más o menos por ahí. Ahí va. Vamos a bajarla al mínimo que no se vea nada, así pueden ver ustedes bien el pozo de soldadura. Che boludo, era así la regulación de esto, soy un tarado. Primera vez que me queda así la llama bien bonita. Viene el dardo azul y cortita la plumita. Bueno, acá pasó algo re gracioso. Bueno, se panseó el metal y me levantó este lado por encima de este, así que ahora tengo que ver cómo vamos para enderezarlo. Debería hacer un punto cada tanto, o en toda la pieza en general, para que se agarre todo y deje de hacer eso. Ahí quedó. Se tuerce como loca boludo, se tuerce como loca la soldadura. Bueno, vamos a tratarse el maldito cordón y ver qué pasa. Se está torciendo la chapa y me cuesta hacer el cordón recto, o sea, está quedando una placa sobre la otra. Lo bueno es que hasta ahora no tuve ninguna extorsión. Me está costando porque se me estaban ondulando las chapas y estaban haciendo así. Es un problema que voy a tener, así que lo tengo que... ¿Cómo se resuelve esto? Amigos, salvenme. Primera soldadura, pésima. Penetración de la primera soldadura, pésima. Esto es horrendo. Vamos al siguiente cordón, voy a tratar de hacer un punto más o menos, uno por acá, otro por acá, para tratar de que el metal se quede medianamente quieto y ahí le vamos a mandarme echar. No, otra vez, boludo, la concha de la lora. Qué hijo de puta, si no se va para abajo, se va para arriba. Vamos a mandar así nomás. Quedo una de las chapas abajo, la otra arriba. Eso es algo que tengo que aprender a solucionar. Obviamente no creo que vaya a ser cordones tan largos en la chapa del auto. Porque si no la voy a revirar toda, yo creo que deben ser cordones chiquititos, pero bueno. Bueno, punto número uno, tema de la regulación de la autógena, la de mandarle mecha hasta que sale la plumita y deja de tirar humo negro y después darle oxígeno hasta que se forma el dardo, esa es la aposta, boludo. Está andando de 10. El pelotudo acá es el soldador, pero esa técnica para regular el pico individualmente está bastante buena. Después, lo segundo, muchachos, tenían muchísima razón, tema del aporte, es mucho más fácil soldar con alambre finito que con un alambre grueso. El problema que estoy teniendo ahora es que soy muy choto para soldar. Y lo que vamos a probar ahora es si con un martillito y un aguantador puedo llevarlo a su lugar. Para la siguiente costura voy a probar algo diferente. Vamos a empezar desde el punto medio. Primero un punto acá, después un punto acá, después un punto acá y después la costura completa. Ni bosta, boludo, ni bosta. Se quedó revirada la huevada, boludo. Vamos a costurear, vamos a costurear. Vamos a costurear, vamos a costurear. Vamos a costurear. Vamos mejorando, se nota que va mejorando un poco. Estoy mejorando con el tema del aporte, creo que estoy aportando un poco mejor. Más que nada práctica, boludo. Estoy teniendo el problema Todavía De que no está fundiendo el metal Ahí ven La gota de soldadura está entrando Pero no está fundiendo la esquina interior Voy a buscar un pedazo del Falcon A ver como quedó la soldadura Del chapista ese Bueno acá el caballero hizo trampa Acá se ve la costura de la reparación Que le habían puesto anteriormente El medio círculo Lo damos vuelta Trucky aparece la reparación Y acá está soldado de chapa sobre chapa ¿Qué me está vendiendo amigo? Me está vendiendo humo chabón Esto está chapa sobre chapa Sí, habían soldado chapa sobre chapa Más o menos Bueno ahí se ve Por acá empieza la reparación Y dice más o menos Un centímetro de chapa sobre chapa Esta reparación ¿Sabés que estaría bueno? Tipo un Una especie de grampita No sé como 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 sería diseñada la grampita Pero que se meta en la hendidura Igual apretes Te aprietes las dos placas ahí Ahí Tucky tipo una pinza perro Pero interna Me parece haber visto algo así En algún video loco Algo que dije Nunca en la puta vida Voy a necesitar eso Porque soy un huaso de mierda Y acá estamos tratando De hacer las cosas prolijo Che, igual Mucho mejor Haber hecho el puntito en el medio Vamos a tratar de darle un poco más de aporte Y me voy a quedar más En la zona de soldadura Para tratar de penetrar lo mejor posible Me ha saltado una chispa En alguna zona de acá Cuando la Cuando esto está abierto ¿No? Cuando está alargando gas Y es como que Hace como una Una pequeña explosión acá Yo no sé si Tendría que No sé No sé amigo Me está Me está dando un poco de desconfianza eso Voy a averiguar Cuando sale un soplete nuevo Que sea más chiquitito Más cómodo que este Capaz que le mando fruta Esta va así nomás Ya fue Para que vean Como se revila toda la chapa Está tironeando con fuerza Y ya está Wow Se sintió como tironeó con fuerza Vamos a hacer una costura entera Lo mejor que podamos Voy a tratar de hacerla bien Bien gordita Al pozo de soldadura Digamos Saben que me di cuenta también Que mecanicé El acercamiento que uno hace Con el electrodo A medida que va soldando Con esa mano lo mecanicé Y es como que Voy soldando Y voy a ir queriendo Acercar el soplete A la zona de soldadura Lo cual no se debe hacer Porque se tiene que mantener Siempre a una misma distancia Lo único que tenés que hacer Es avanzar Con el electrodo Vos vas avanzando Y vas entrando Con el soplete Lo único que tenés que hacer Es avanzar Bien Y en esa la vamos a dejar acá nomás A mitad Voy a cargar un poco el gasógeno Porque me parece que me estoy quedando sin gas Y la última parte La vamos a hacer con Con la visión nocturna Ahí está cargando Pumba Soldadura Buena penetración Mantenerme más en el lugar Digamos en la posición Ir avanzando un poco más lento Permitió que se derrita bien Vamos mejorando en ese sentido Esta chapa está toda revirada mal Boludo Estaba derechita Cuando arrancamos el video Mirá lo que es esto ahora Tampoco es que un panel Va a tener esta cantidad De soldadura Pero Se reviró bastante Igual se endereza Con el martillo Se va enderezando ¡Suscríbete! 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 Empezó bastante choto el asunto Esa última costurita Bastante bien Tengo que mejorar Con el tema del aporte Ya le voy agarrando la mano Voy a seguir practicando bastante Para engancharlo Y tenemos que ver el tema De la ondulación de la chapa Que bueno Eso es lo que voy a hacer ahora Voy a cagar la martillazos Para enderezarla Y le vamos a pasar un poco La mola A ver como se ve De penetración esa parte A ver si podemos eliminar La costura más que nada Bueno ahí le amole los dos lados Para ver nomás De este lado como estaba Está bastante bien Hay algunas partes Que no me convencen mucho Pero agarró en su gran mayoría Es la última parte ¿No? La última parte Que es la última parte La que estoy más orgulloso Obviamente si le paso la mola acá Va a quedar la cagada Pero bueno Yo les voy a mostrar todo esto Para que vean Que me falta una banda todavía Pero Vamos mejorando Y esos errores Bueno Esos errores Lo de menos Tengo que ver Que onda con el estaño Porque vi que se podía Estañar la chapa Y se pueden esconder Este tipo de errores O sea acá la chapa Va a estar soldada Y para esconder eso De última le podemos poner estaño Y ahí quedaría un golazo Le compraré una varillita de estaño Y empezar a probar eso Pero bueno Le voy a seguir metiendo Voy a seguir haciendo Este tipo de ejercicios De estos días Me voy a poner a cortar así Soldar Y limar A ver como queda Buscar los errores Buscar como puedo mejorar Pero bueno Ya mejoramos en algo Que es Tenemos un mejor alambre Para portar Que definitivamente Tenía que ser mucho más finito Que el que tenía yo originalmente Y el tema de la regulación Del soplete Darle matraca Hasta que desaparece el humo Y después darle oxígeno Hasta que se forme el cono Te deja el punto de soldadura Perfecto para que el soplete Trabaje joya Así que bueno muchachos Este tipo de videos Es hiper denso Muchos ni lo ven Pero bueno Es algo que tengo que hacer yo Y me pareció Interesante mostrárselo Más que seguro No lo haga más Ya me voy a poner a practicar Hasta que le saque la ficha Y después Bueno de última Les muestro un cordoncito Del que me sienta orgulloso Y ahí van a ver ustedes Si esto va mejorándonos Así que bueno Lo voy dejando por acá Ya tengo la chapa Para reparar el falcon Ya tengo la chapa Para modificar el fitito La próxima semana Van a estar llegando Los repuestos de chapa Del falcon Y ya la voy a poder meter a eso Así que próximamente Lo que van a ver Es chapa Soldadura Y todas estas cuestiones Ya podría arrancar Cortándole algo Al fitito Podría Podría fetearlo acá un poquito Para empezar a abrir El guardabarro Y separarlo del pasarrueda Y acá ya directamente Puedo marcar bien Tengo más o menos El diseño en mi cabeza Toda esta parte Es la que tengo que modificar El corte vendría a seguir Esta misma línea acá Completa hasta acá abajo Y bajar acá Derechito Entonces después El zócalo tiene que venir Subir así Hasta la forma de la rueda Esa misma levantada Que pego acá Tengo que como copiarla En toda esta sección Y acá tengo que dejar La abertura Para la toma de aire Que va a pasar justo Por encima Del buche De la rueda El buche nuevo Digamos Del pasarrueda Va a pasar justo por acá Por esta sección La toma de aire Y de ahí bueno Tengo que llevarla Hasta acá atrás Después voy a ver Cómo la llevo para atrás Pero ahí una tomita de aire Va a quedar re cheta Todo en chapa Así que bueno Lo voy dejando por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!